Muy buenos días, desde la Gobernación de Santa Cruz pasamos a presentar la información agrometeorológica registrada y el pronóstico que se prevé para este fin de semana y la semana siguiente. En lo que respecta al clima registrado por las redes de estaciones meteorológicas, hemos registrado temperaturas en la ciudad de Santa Cruz de mínimas de 22.8 y máximas de 33. En la zona norte hemos registrado mínimas de 20 y máximas de 35. En la Chiquitanía también hemos registrado temperaturas calurosas entre 21, las mínimas y 36, las máximas. En los Valles Cruceños hemos tenido temperaturas entre 11 y 34 grados. En la zona del Chaco se han registrado mínimas de 17 y máximas de 36, marcando un clima bastante caluroso, pero también ha sido acompañado de lluvias en todo el departamento. En la ciudad de Santa Cruz hemos registrado aproximadamente 92 milímetros. En la zona norte hemos registrado 73 milímetros. En la Chiquitanía se han registrado 82.6 milímetros. En la zona de los Valles Cruceños, Cuenca Alta del río Peraí, hemos registrado 194 milímetros. Fue la lluvia más importante la registrada en el departamento, en la zona de los Valles. En el Chaco ha sido el lugar donde menos se ha registrado lluvia, marcando 12 milímetros en el municipio de Cabeza. Esto es respecto al monitoreo que hacemos como gobernación y el registro del comportamiento climático en el departamento. Con esta información nos apoyamos y sacamos el pronóstico generado por el Sistema de Información Agropecuario. Para este fin de semana se muestran vientos de dirección norte con cielos poco nublados sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas a registrar para la zona de los Valles Cruceños estarán entre mínimas de 17 y máximas de 30. Para la zona de la Chiquitanía, registraremos temperaturas mínimas de 25 y máximas de 38. En la ciudad de Santa Cruz tendremos temperaturas que oscilarán entre mínimas de 22 y máximas de 36, lo cual nos depara un fin de semana bastante caluroso. Para el lunes y martes de la próxima semana, los vientos cambiarán temporalmente a dirección sur, con cielos nublados y posibles lluvias. Principalmente esperamos registrar lluvias considerables para el día martes. Para los siguientes días, los vientos también retornarán nuevamente a dirección norte con cielos parcialmente nublados y así con pocas probabilidades de lluvia para el resto de la semana. Las temperaturas descenderán principalmente a las máximas un poco. Esperamos registrar en la zona de los Valles Cruceños mínimas de 15 y máximas de 27. Para la zona de la Chiquitanía, las temperaturas oscilarán entre mínimas de 22 y máximas de 33. Para la ciudad de Santa Cruz, la próxima semana tendremos temperaturas mínimas de 20 y máximas de 31. Entonces iniciaremos la próxima semana con un clima húmedo, lluvioso, con vientos de sur y concluiremos con bastante calor nuevamente.